¿Me podrías ayudar atando al pasador, por favor? Es que me duele el espalda. Sí, claro, no se preocupen. Permítanme. Listo, ya está, señorita. Muchas gracias, qué amable es usted. Señorita, perdón, espere un momento. Es que usted me recuerda a alguien que conozco. Pero no debo estar confundido. Olvídelo. Sí, debe ser eso. Bueno, adiós. ¿Y mis bolsas? ¿Dónde están mis bolsas? Me robaron. Me robaron. Poli... 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 ¡Me acaban de robar! Listo, yo me quedaré en la zona. Pero, por favor, ayúdeme. ¿Qué es lo que pasa? Una señorita me pidió ayuda con sus pasadores. Creo que tiene un cómplice. Se llevaron mis bolsas. Mi billetera. Y ya... Y ya tengo algo muy importante, muy valioso para mí. Por favor, ayúdeme. Entiendo, señor. Le han robado con la modalidad de la zapatilla. Pero no se preocupe. Yo pediré ayuda. Necesito refuerzo aquí en el parque central. Este estudiante no puede hacer nada bien. ¿Y? ¿Qué tal? ¿Cómo nos fue? No hay nada en estas bolsas. ¿Qué? Pero yo lo vi salir del banco. Fue por eso que lo seguí. ¿Tú ves algo de dinero acá? ¿Ah? No hay nada. Mira, aquí se hacen la billetera. Vamos a ver. Oye, ¿qué haces? Mira, ponte a hacer bien tu trabajo, ¿ya? O te va a ir mal. Tenemos que devolverle esto al señor. ¿Qué? No vamos a hacer eso. No nos vamos a meter en problemas. Sí, sí. Mira, lo que pasa es que... Acá hay una foto. Y esto debe ser muy importante para él. ¿Tú estás loca? ¿Ah? Es una simple foto. Mira, ¿sabes qué? Necesitamos el dinero. Ponte a buscar a otra persona. Rápido. Apúrate. ¡Fátima! ¡Fátima, ven acá! Fátima, es mejor que salgas de donde estés. Te va a ir muy mal. ¡Ay! ¡Suéltame, suéltame! ¡Suéltame! ¿Qué quieres? Recuerda que tienes una deuda conmigo. Ya sé, yo te la voy a pagar, pero por favor, le tengo que entregar esto. No. Tú vas a trabajar para mí. Está miserable. ¿Cuánto estás haciendo todo esto? ¡Oh! 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 ¡Me la vas a pagar! Yo no sé cómo pudo pasar. Yo solo le estaba ayudando. En ese momento que le ayudaste, ahí fue cuando su cómplice se llevó todo. No puede estar muy lejos. Vamos a preguntarle a esa persona. Buenas tardes, joven. ¿Me ha visto pasar una señorita? Eh, no, no, no. Yo acabo de llegar. Entiendo. ¿Y... Esas son sus cosas? Sí, sí. ¿Y qué lleva ahí? Oficial, creo que no, no, no es eso importante ahora. Yo tengo que encontrarlo. Es muy valioso para mí. Yo daría lo que sea por poder recuperarlo. ¿Y usted da recompensa por encontrarlo? Sí, sí. ¿Sabe qué? Creo que tenemos que seguir buscando. No, no creo que pueda haber ido tan lejos. Vamos. Muchas gracias por su ayuda, joven. ¡Es ella! ¡Él debe ser su cómplice! ¡Alto ahí! Tú fuiste la que me... Sí, sí, déjeme explicarle, por favor. ¡Eres una la... Yo... Yo no lo quería hacer. Él me obliga. Mira. Solo entrégame mi billetera. Sí, sí, está bien, está bien. Aquí tiene. Gracias a Dios. Perdóneme, por favor, por favor. Yo no... Yo no quería robar. ¡Ahórrate tus excusas! ¡Y aléjate de mí! Por favor, escúchame, ¿sí? ¿Pero qué quieres? Solo quiero saber... ¿La niña de la foto es su hija? Sí. Es el único recuerdo que tengo de ella. ¿Y qué le pasó? Yo solía traerla a este parque. Un día... se me perdió. Mi esposa... no pudo soportar tremendo dolor. Y se quitó la niña. Desde entonces... me quedé completamente solo. ¿Tú? ¿Cómo tienes esta foto? Es el último recuerdo que tengo de mi mamá. Aquel día en el parque... yo rompí la foto y no quería que mi papá se enoje. Por eso la escondí en mi muñeca favorita y cuando me sacaron... solamente lo abracé tan fuerte. Por eso es que tengo la foto. hija... hija... hijita... por fin conmigo... te he buscado tanto... y estás... tan cerca... nunca... perdóname... 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 yo no... no quería arruinarlo... pero él me obligaba... cuando me perdí... yo no tenía dónde ir o qué comer... y luego él se empezó a aprovechar... pero yo ya no quería arruinarlo... no... no vas a volver a hacerlo nunca... yo te voy a cuidar... y tú... te pudrirás en la... no... 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 los hechos y personajes no son reales... pertenecen a una historia de ficción... cualquier semejanza con la realidad... son pura coincidencia... nadie ha sido expuesto de manera negativa...